Ho, 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 ho Who's this? Tron, mill, ja, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Mamita yo sé que tú no te me van a gritar Lo que me gusta es que tú y teléjas llevas Todos los miren ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Toda me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina